...y yo me voy... ...y ahora mismo, cuando te lo miro yo... ...comienza... ...ya estás... ...pues muy bien... ...si te iba a haber dicho yo que si lo podíamos hacer aquí... ...no, te lo habías dicho, pero es muy difícil haberlo dicho... ...porque es que aquí tengo todo... ...tampoco la luz... ...si, vamos que nada por la gente... ...si... ...bueno, chicos... ...disculpad por este pequeño... ...retraso y ahora ya sí... ...ahora ya sí empezamos... ...eh... ...bueno, como os he comentado... ...esto es... ...dibujo digital, nuestra herramienta es... ...la tableta gráfica y Photoshop... ...yo voy a ir comentando un poco... ...lo que voy haciendo, si tenéis alguna duda... ...en principio podéis... ...comentarlo... ...mientras dibujo, yo intentaré... ...no estaré excesivamente distraído... ...y poder responder a todo lo que digáis... ...esperad un poco porque... ...no hemos ni empezado... ...y ahora... ...ahora cuando... ...eh... ...eh... ...bueno, lo que voy a hacer... ...como os he dicho es un personaje... ...eh... ...no voy a hacer un diseño completo del personaje... ...voy a hacer una ilustración previa... ...lo que sería más parecido a un concept... ...vale... ...de ese personaje... ...no tengo todavía muy decidido tampoco exactamente... ...como va a ser... ...vamos a ir viéndolo... ...sobre la marcha... ...y... ...vamos a empezar... ...yo lo primero que hago siempre es... ...utilizar alguno de estos pinceles... ...que tienen un aspecto más... ...más parecido a... ...a la tinta... ...vale... ...a un pincel... ...de tinta tradicional... ...que me gusta... ...para el dibujo... ...porque tiene una línea... ...negra... ...muy... ...muy bien definida... ...se ve muy bien... ...es bastante limpio... ...para hacer... ...el dibujo de... ...de base... ...es... ...efectivamente... ...como un pincel de ese estilo... ...entonces bueno... ...vamos a empezar... ...por plantear un poco... ...la zona que va a ocupar... ...nuestro personaje... ...empezamos haciendo... ...trazos pues... ...más rápidos... ...es un estilo más... ...abocetado... ...para no tardar demasiado en... ...en saber... ...el espacio que va a ocupar el personaje... ...la pose que va a tener... ...no nos interesa tampoco... ...perder demasiado tiempo... ...pero hay que intentar... ...ya plasmar un poco bien... ...proporciones... ...forma... ...etcétera... ...sobre todo a nivel anatómico... ...que más o menos... ...ya tenga unas proporciones correctas... ...para no tener que hacer luego... ...demasiados cambios... ...entonces... ...bueno... ...por ahora le he hecho así... ...con la cabeza un poco agachada... ...vale... ...esto es la línea de la barbilla... ...por eso sabemos que la cabeza... ...está un poco inclinada hacia abajo... ...aquí sabemos que tendremos una oreja... ...ni siquiera sé si voy a hacer un humano... ...un personaje humano... ...seguramente lo lleve un poco más... ...hacia el estilo... ...personaje tipo criatura... ...o algo así... ...vale... ...desde aquí... ...yo creo que... ...no sé si hacerle un poco más pequeño... ...para que entre un poco más... ...del personaje... ...vamos a ponerle un poco más... ...un poco más alto... ...vale... ...por ahí... ...entonces bueno... ...no va a entrar el personaje completo... ...pero esto es algo bastante habitual... ...también cuando se hace... ...una ilustración de personaje... ...no se tiende a representar... ...el personaje completo... ...eso... ...en un diseño... ...un diseño de personaje... ...sí que es necesario... ...llegar a... ...hasta ese punto... ...pero cuando hacemos simplemente... ...una... ...una ilustración... ...o estamos intentando... ...un poco encontrar... ...una idea que nos interese... ...eh... ...lo normal es... ...centrarnos un poco en... ...en la parte superior... ...para poder... ...representar un poco bien... ...la expresión del personaje... ...eh... ...la cara que tiene... ...y... ...y sacar algunos detalles... ...que nos interesen... ...de... ...del futuro diseño... ...bueno... ...yo habitualmente... ...eh... ...trabajo haciendo... ...lo que más me gusta hacer... ...en cuanto a temática... ...es la fantasía... ...fantasía medieval... ...eh... ...entonces... ...yo voy a ir un poco bastante... ...eh... ...enfocado a... ...a ese estilo... ...luego... ...eh... ...yo... ...vamos... ...a mí me gustan todos los estilos... ...y respeto... ...absolutamente... ...lo que cada uno quiera dibujar... ...pero... ...a mí personalmente... ...es lo que más me gusta... ...y... ...y... ...es donde más cómodo... ...me siento... ...porque... ...bueno... ...hay otros estilos... ...también... ...la ciencia ficción... ...también me gusta... ...pero no es algo que... ...al final no me atrae tanto... ...a la hora de dibujar... ...no me entretengo tanto... ...haciendo eso... ...entonces... ...cuando tengo la opción... ...de hacer lo que yo quiera... ...eh... ...suelo tender siempre... ...hacia la fantasía medieval... ...así que... ...vamos a hacer aquí... ...una criatura... ...en qué... ...en la apariencia... ...en la apariencia... ...pues no creo que se parezca mucho... ...bueno, está acabado... ...porque... ...vamos a intentar llevarlo a algo... ...tipo criatura... ...todavía no sé exactamente... ...de qué forma... ...una criatura humanoide... ...como si fuese una especie... ...digamos, un monstruo... ...o si estuviésemos en ciencia ficción... ...diríamos que es un alienígena... ...directamente... ...pero... ...vamos a crear alguna criatura... ...que esté en un punto intermedio... ...o sea, no... ...cuando se hace el diseño de criaturas... ...es importante diferenciar... ...el tipo de criatura... ...que estamos haciendo... ...eh... ...porque... ...es muy típico en el cine... ...que las criaturas... ...suelen ser seres... ...eh... ...que no son inteligentes... ...habitualmente... ...las criaturas que aparecen... ...en cine... ...suelen ser criaturas... ...más bien... ...pues eso... ...sin ningún tipo de inteligencia... ...o muy poca... ...como puede ser el caso de los orcos... ...este tipo de cosas... ...mientras que en la ciencia ficción... ...cuando se crean los alienígenas... ...más bien se les suele hacer... ...totalmente al revés... ...se suele hacer como siempre... ...criaturas... ...más inteligentes... ...o igual de inteligentes... ...que un humano... ...y eso tampoco es... ...necesario totalmente... ...pero... ...yo en este caso voy a hacer... ...algún tipo de... ...de raza... ...diferente a la humana... ...pero... ...que sí que tenga inteligencia... ...que utilice... ...algún tipo de armadura... ...etc... ...vale... ...y con lo que tengo aquí... ...básicamente... ...es lo que necesito... ...para... ...para empezar a pintar... ...yo... ...a ver... ...hay varias formas de trabajar... ...eh... ...hace un tiempo... ...yo prefería siempre... ...realizar un dibujo... ...muy limpio... ...antes de empezar a... ...a meter color... ...hacía una línea... ...muy... ...muy... ...trabajada... ...hacía todos los detalles... ...y para el diseño de personajes... ...sigue siendo necesario... ...cuando se hace diseño... ...es necesario que... ...en la línea sea limpia... ...que en la línea... ...estén todos los detalles... ...que en la línea... ...estén todo el diseño... ...porque... ...si nosotros empezamos... ...a meter elementos de diseño... ...cuando pintamos... ...nunca van a tener... ...el mismo... ...nivel de detalle... ...porque... ...cuando estamos inventándonos algo... ...mientras lo hacemos... ...es muy complicado darle... ...esa profundidad de detalle... ...y es mucho mejor... ...hacerlo previamente... ...en el dibujo... ...que es más sencillo... ...representar cualquier elemento... ...en el dibujo... ...y una vez... ...lo tengamos muy claro... ...ya en el dibujo... ...lo representamos ya... ...a color... ...con sus texturas... ...y todo bien pintado... ...lo que ocurre... ...es que... ...para este tipo de dibujo... ...que estoy haciendo yo... ...que va a ser... ...pues eso... ...más parecido a un concept... ...una cosa más de idea... ...un poco más rápida... ...eh... ...prefiero... ...dejarme llevar... ...por... ...los volúmenes... ...y... ...y la luz... ...que voy a ir pintando... ...en lugar de... ...de... ...por la línea... ...que yo considere... ...oportuna... ...más que nada... ...es una cuestión de... ...de tiempo... ...o sea... ...para trabajar rápido... ...se trabaja mejor... ...si vamos directamente... ...a... 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 ...y... ...y al color... ...sí... ...sí... ...se hacen líneas rectas... ...y si vas pulsando... ...si te dejas shift pulsado... ...y vas clicando... ...se van haciendo líneas rectas... ...en los puntos... ...donde... ...donde... ...cliques... ...este Photoshop es pirata... ...este Photoshop es pirata... ...eh... ...no... ...no es pirata... ...este Photoshop... ...pero... ...m... ...si quieres encontrar... ...Photoshop de forma gratuita... ...sí... ...lo puedes encontrar... ...¿tú... ...tienes Photoshop pirata? ...no... ...yo tengo en Illustrator... ...y no pintas como... ...o sea... ...tú antes comentabas... ...que sí que... ...es que es 55 veces... ...en esto... ...pundo... ...sobre... ...el... ...el... ...pues... Pues Illustrator es un nombre muy poco acertado para ese programa, porque en realidad para ilustración sirve para bastante poco. Illustrator no es un programa real para ilustración, es un programa real para ilustración vectorial, pero la ilustración vectorial es un sector mínimo dentro de la ilustración. El auténtico programa para crear ilustración digital es Photoshop. Con Illustrator es muy difícil, porque funciona de otra forma diferente. Si conocéis algo de Illustrator, pues lo sabréis, no se parece absolutamente nada a Photoshop. Sí, sí que hay pinceles. Sí, sí, sí. Y puedes conseguir, o sea, tú con Illustrator puedes conseguir una apariencia también bastante, o sea, sobre todo si haces con esa línea, puede parecer una línea real, pictórica. Hay pinceles de Illustrator bastante inteligentes, además, o sea, que tú haces la línea con cualquier herramienta de línea y luego simplemente sustituyes el pincel por el que quieras y se hace automáticamente todo a ese pincel. El problema está a la hora de colorear, porque en línea todavía, hay gente que trabaja en línea con Illustrator muy limpio. El problema es a la hora de colorear, porque Illustrator es un programa vectorial, entonces no genera degradados de forma manual, o sea, tú no puedes hacer un degradado pintando, sino que estás obligado a utilizar herramientas de degradado como las herramientas de degradado de Photoshop. Entonces, es absurdo. Tendrías que hacer degradados, o sea, hacen a base de transiciones de colores, o sea, si tú quieres llegar de un color a otro, te hacen mil capas de líneas con ese color, ¿no? Entonces, al final, pues, es... Por eso yo busco que me gustas programas. Porque, por un lado, me acostumbré a utilizar Illustrator, ya que estuve cinco meses y no me lanzas. Y no me gustas. Pero es que Illustrator, o sea, si quieres hacer, por ejemplo, ilustración para videojuegos, este tipo de cosas, el Illustrator no te sirve absolutamente para nada. Y no sabientes que no te sirva para nada, es que no te lo van a pedir en ningún sitio, ni te lo van a dejar usar, porque es que es una pérdida de tiempo. O sea, utilizar Illustrator es ir más despacio. Entonces, no tiene sentido utilizar Illustrator. Que el Illustrator es un programa que se puede utilizar para ilustración, claro que sí, lo utiliza mucha gente, y hay gente que lo utiliza muy bien. Pero que para esto es... realmente no aporta nada, pero nada. Y habrá gente que a lo mejor ahora mismo está diciendo, ah, eso no es verdad. Pero bueno, es mi opinión personal, es que no aporta nada. Yo he utilizado Illustrator, a mí me enseñaron también en clase a utilizar, pero nunca le vi la forma real de aprovecharlo en lo que yo quería hacer. Por ejemplo, yo conozco gente que se dedica a hacer carteles para conciertos de música, cosas así, y utilizan Illustrator, y lo utilizan muy bien, y quedan cosas muy interesantes. Pero si te gusta trabajar, por ejemplo, con colores planos, o sea, una ilustración de colores planos, de línea y color plano muy limpio, pues puede funcionar con Illustrator. Pero todo lo demás, de verdad, Photoshop. Bueno, voy a pasar ya, como os he dicho, a colorear. Entonces, lo que hago es, creo una capa nueva, para los que no sepan cómo funciona Photoshop, esto es una de las partes más importantes, que es la ventana de capas. Entonces, las capas funcionan como si fuesen acetatos, como si fuesen papeles transparentes, donde pintamos lo que nosotros queremos y colocamos uno sobre otro. De esta forma, yo ahora mismo, si lo veis, de arriba a abajo tengo arriba del todo la línea, debajo, esta capa de color, que es lo que acabo de añadir ahora, debajo está esa capa roja, y por último, el fondo, que es el fondo blanco. Que si quitásemos el fondo blanco, veríamos esto, que representa que transparencia. Esto quiere decir que es transparente. Si nosotros, por ejemplo, activamos esto, pues vemos dónde está pintado, y dónde no está pintado sería transparente. Es la forma de entenderlo. Vale, continuamos. Entonces, empiezo a pintar dando un poco el tono básico a la piel, que va a ser un poco, más o menos, este es el color. Y voy a dar también un tono básico a la ropa, que lo voy a llevar hacia marrón. Lo que mucha gente tiene muchas dudas a la hora de pintar, qué colores elegir, por ejemplo. Hay gente que sabe dibujar muy bien, pero tiene muchísimos problemas para pintar. El primer problema que nos encontramos a la hora de pintar es ese, qué colores elegir, qué color va a quedar bien, qué color le pongo aquí. Entonces, yo lo que recomiendo en un principio es simplificar, ir a paletas de colores muy cerradas, que funcionan siempre. Los colores tienen dos formas de relacionarse entre sí. Unas son lo que conocemos como colores análogos, y otras son complementarios. Los colores análogos son los que están unos junto a otros en el círculo cromático. Si nosotros esta línea de aquí la pusiésemos en un círculo, tendríamos el círculo cromático completo. Los que están unos junto a otros son colores análogos. Y los colores totalmente opuestos en el círculo cromático son colores complementarios. Por ejemplo, el color complementario es el rojo y el verde. Son colores complementarios. Quiere decir que entre ellos se encuentra el contraste máximo. Es exactamente el mismo contraste que hay entre el blanco y el negro. El contraste absoluto. Eso ocurre, por ejemplo, con el verde y el rojo, con los amarillos anaranjados y los azules. Son colores que contrastan completamente. Una forma de encontrar en Photoshop el color complementario, esto es un truco, es cogemos el color que queramos pintar y si hacemos el atajo, vamos a hacerlo en una capa por separado, si hacemos el atajo control y, nos invierte ese color. Nos da justo el color opuesto. De esta forma obtenemos el color complementario exacto de ese color. Que lo vamos a utilizar al final, para dar unos toquecitos y que la imagen contraste un poco más. Pero de primeras no lo vamos a utilizar. Pintamos con análogos. Mi recomendación es siempre, siempre, siempre pintar con análogos. Es decir, si esto es una espada y la voy a pintar gris, no cojo este gris. Porque este gris no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la imagen. Se quedaría fuera. Lo que hago es, cojo este rojo o este marrón y lo llevo hacia gris. Pero que yo vea aquí que todavía hay restos del color general de la imagen. Cuando llego aquí y ya tengo ese color, que es lo que estoy buscando, pinto con él. Y entonces, este gris no es un gris real. Tiene algo de tono. Muy poco, pero lo suficiente. Para seguir relacionado con el resto de la imagen. Ahora, cuando empecemos a meter un poco de luz, ya todo ganará en volumen. Vamos a continuar por ahí. Yo creo que nos va a dar tiempo bien haciéndolo así de esta forma a acabarlo. Voy a marcar un poco las zonas donde va a tener metal. Porque aquí tiene una hombrera. La voy a llevar también hacia gris. Aquí también va a tener piezas metálicas. También va a tener cosas parecidas como plumas o algo así que no sé si le he puesto ahí y me ha gustado cómo quedaba. Sí, plumas, por ejemplo. Las plumas suelen quedar bien siempre en las armaduras. Parece una bobada, pero en realidad hay muchísimos diseños que las utilizan. Sí, principalmente llegan de cuervo. Sí, porque... Bueno, eso también es porque hay muchísimos personajes que están relacionados con el cuervo. Es muy normal cuando se hace un diseño de personaje una de las cosas más habituales es relacionar al personaje con un animal. Es decir, que ese personaje represente un poco la estética o el carácter conocido de un animal. Entonces, el cuervo es un animal muy recurrente. Es muy típico personajes inspirados en ese animal. Entonces, lo más fácil si queremos representar a un cuervo la idea de cuervo en un personaje es llevarlo por ahí. Hacer cuero meter plumas negras y puede quedar muy bien. Voy a llevar el fondo le voy a hacer un pequeño degradado de muy oscuro a ese rojo. A ver si aguanta porque... Bueno, el ordenador lógicamente es importante que soporte bien Photoshop. Photoshop es un programa que castiga muchísimo al ordenador. Cuando hacéis documentos muy grandes o utilizáis efectos y cosas así el ordenador sufre. Y es importante que os empecéis a familiarizar con los ordenadores y con los componentes de los ordenadores porque es vuestra herramienta de trabajo. Igual que si pintaseis de forma tradicional tenéis que entender de diferentes tipos de papel o diferentes tipos de lienzo o diferentes tipos de pinceles. Si vais a ser artistas digitales tenéis que entender las piezas claves de un ordenador lo que necesitáis entender de tabletas gráficas etc. Entonces, pues por ejemplo lo que sí que os puedo decir es que para trabajar correctamente lo más importante es tener un ordenador con un disco duro lo más rápido posible por eso yo siempre recomiendo utilizar discos duros SSD y tener mucha cantidad de memoria RAM. Con mucha cantidad de memoria RAM quiere decir que tengáis en vuestro ordenador tanta memoria RAM como podáis. Hasta el límite posible. Cuanta más memoria RAM tengáis mejor os va a funcionar Photoshop. Yo el ordenador que utilizo para trabajar tiene 32 GB de memoria RAM y yo desearía que tuviese alguno más. Así que y si tenéis 128 GB pues 128 GB cuanto más mejor. Photoshop los consume todos. Da igual la cantidad de RAM que tengáis. Photoshop en un documento grande siempre va a llegar al límite de vuestros ordenadores. Esto no quiere decir que si tenéis menos funcione peor. Quiere decir que si tenéis más va a funcionar mejor. Siempre. Mejor. Y vais a poder hacer documentos aún más grandes. Y no hay un límite. No es que digáis bueno ya tengo 128 GB pues ya Photoshop me va a funcionar bien siempre. No. Es que Photoshop siempre va a coger todo lo que tengáis. Va a aprovechar todos los recursos. Entonces cuanto más tengáis mejor. Y por otro lado es muy importante tener un buen monitor. Los monitores son fundamentales porque tenéis que pensar que como vosotros veis la imagen y trabajáis la imagen es como luego la debería ver el resto de la gente. Claro. Por eso es importante tener un buen monitor y tener los monitores bien calibrados. Es verdad que la mayoría de personas que van a ver vuestros dibujos puede que no tengan buenos monitores y pueden que no tengan sus monitores calibrados. Pero si estáis trabajando ya para un estudio o para una editorial os aseguro que ellos sí que utilizan buenos monitores y los tienen bien calibrados y por eso es importante que vosotros sepáis lo que estáis haciendo. Esto os lo digo porque yo cuando empecé tenía un monitor muy malo y me oscurecía muchísimo la imagen. Entonces yo para ver la imagen bien la tenía que aclarar. ¿Qué pasa? Que todo el resto del mundo cuando yo enviaba esa imagen por Facebook o por a quien fuese lo veían muy claro. Yo lo veía correctamente en mi ordenador pero el resto de la gente lo veía muy claro. Entonces es importante tener un buen monitor del que os podáis fiar y por eso hay ciertos certificados. Hay muchos monitores que llevan un certificado que se llama Adobe RGB que quiere decir que si estáis trabajando con un programa Adobe como es Photoshop en un documento RGB como es este os podéis fiar que el color que estáis viendo es el color real de la imagen. El que deberíais estar viendo. Y bueno eso mismo ocurre también aquí. De hecho el proyector ya oscurece la imagen bastante más de lo que yo veo en el monitor. Así que yo siempre tengo que aplicar por aquí encima una capa de brillo para que vosotros veáis la imagen como yo quiero que la veáis. Pero eso lo hago al final porque si no yo no sé lo que estoy haciendo. Lo veo todo al revés. Vale. Tenemos ya la silueta básica del personaje aquí representada. y vamos a empezar ya a iluminar. Entonces vamos al color de la piel de nuestro personaje y buscamos un color para iluminar. Es muy importante que entendáis que no se ilumina metiendo blanco. Ni se hace sombra metiendo negro o gris. Eso es lo primero que tenéis que entender si queréis pintar. El negro y el gris no se utilizan bueno el negro no se utiliza nunca en un dibujo a color acabado. En un dibujo a línea que tiene línea y que tiene por ejemplo aquí la línea que he utilizado es negra porque en tinta cuando se dibuja tinta a línea se utiliza tinta negra. Pero cuando hacemos color y cuando esto por ejemplo si lo llevásemos a óleo o lo acabamos aquí en Photoshop nunca tiene que haber negro puro. Nunca. Y a mí me lo recomendó un artista muy bueno que me estuvo dando clases durante un tiempo que si por ejemplo estéis acostumbrados a trabajar en tradicional tenéis acrílicos tenéis pinturas de madera o óleos lo que utilicéis lo primero que tenéis que hacer es si tenéis pinturas de madera coger la pintura negra y tirarla a la basura o deshaceros de ella cuanto más lejos mejor. Para no utilizarla nunca se utiliza negro el negro es un color que ensucia muchísimo no representa para nada la sombra y y encima al ser un tono muy oscuro os obliga a subir el contraste de toda la imagen la intensidad del color si queréis si queréis poder tenerlo correctamente calibrado entonces lo primero que tenéis que hacer es olvidaros del del color negro para siempre y el blanco puro casi también aunque el blanco puro en ocasiones sí que se utiliza pero más que el negro pero pocas veces vamos a intentar no llegar tampoco nunca al blanco blanco puro es lo primero que tenemos que entender entonces cuando yo ilumino utilizo colores similares a los del material que estoy iluminando pero más saturados cuando nosotros estamos aquí en Photoshop nosotros tenemos este color esto lo que hace es subir la saturación del color de hecho este modo en el que estoy esta H es de eso estamos hablando de subir la saturación hacia aquí bajarla hacia aquí tenemos el negro y si venimos hacia aquí quitamos totalmente la saturación y lo dejamos en grid para que nos entendamos este sería el color puro hacia aquí añadimos negro hacia aquí añadimos blanco y en cualquier línea de este color puro si vamos a hacer a la izquierda lo que tenemos es la representación de ese color en grises en una escala de grises ok entendido eso es muy importante y siempre cuando iluminemos vamos a tender a buscar un color más saturado y más claro en cambio cuando metamos sombras lo que vamos a hacer es simplemente buscar un color más saturado hacia aquí no hay que tener miedo a saturar las sombras las sombras tienen que ser saturadas es bueno lo que tenemos que tener es cuidado de no introducir excesivo detalle dentro de las sombras eso es muy importante y luego tener claro el color general de nuestra imagen si nuestra imagen tiene un color general que tiende hacia el rojizo las sombras van a tener que tender hacia el rojizo también ¿vale? ¿Ibas a decir algo? lo del negro puede que sea un problema ya que mis personajes visten el rojo en negro ajá todos bueno la mayoría digo sí aunque tu personaje vaya de negro no hay que utilizar negro eso es lo primero que tienes que entender si tú por ejemplo te vistes entero de negro te haces una foto metes la foto a photoshop intenta seleccionar con el cuenta gotas y verás que en ningún punto de la imagen hay negro puro o sea tú puedes utilizar un color muy cercano al negro como puede ser por ejemplo este este color de hecho seguramente incluso en el proyector prácticamente se verá negro pero no es negro es un negro que tiende hacia rojo o sea el negro siempre tiene que tender hacia algún tono no puede ser negro puro hay que evitarlo y de hecho ahora cuando cuando vayamos pintando la imagen veréis como si introduzco negro puro es que queda mal es que no conseguimos que la imagen cuadre en cuanto empezamos a meter colores puros hay que evitar siempre los colores puros bueno lo que estoy haciendo ahora es dar volumen con la luz hay que pensar como que esto es una figura tridimensional entonces directamente con la luz y la sombra vamos a modelar un poco las formas de esta figura para eso se requiere un correcto entendimiento de como funciona la luz como sigue las formas y eso es una cuestión de práctica pura no hay otra forma de aprenderlo no se puede estudiar como tal lo mejor es pintar y observar mucho muchos cuadros observar muchos cuadros pintar muchísimo y hacer muchas pruebas y copiar muchas imágenes o sea copiar es muy es muy práctico para aprender la mejor forma de aprender es copiando copiando pero hay que tener cuidado con lo que se copia porque hay muchas veces que os pueden gustar artistas que a lo mejor sigáis por internet dibujantes yo que sé pues de Debian Art y sitios de este estilo pero no todos los artistas de ese tipo de sitios son profesionales y por tanto no os deberíais fiar siempre de la calidad o del correcto acabado de sus obras yo descubrí por Youtube que hay un desafío en el que desafina hacer 20 estilos diferentes o más respecto a eso también el tema del estilo es importante todos tenemos una forma de dibujar cada uno nos gusta una estética cada uno nos gusta una temática y con nosotros tenemos un estilo estilos hay miles y cada uno puede dibujar con el estilo que quiera pero es muy importante encontrar uno su estilo y centrarse únicamente en él hay mucha gente que intenta pintar de muchas formas distintas y no es bueno tampoco es muy importante aprender a manejarse bien en un estilo y ya si conseguís aprender a manejaros correctamente en un estilo ya habéis conseguido mucho dibujar bien 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 en un solo estilo ya es muy difícil como para intentar abarcar todos los estilos yo recomiendo que encontréis el estilo en el que estáis cómodos algo que os guste y que os salga de forma natural si os tenéis que forzar mucho para que os salga es que no es vuestro estilo vuestro estilo es aquel en el que dibujáis de forma natural y conseguís los resultados que queréis de forma natural respecto a a los estilos típicos más habituales como tenemos yo que sé pues el dibujo realista el manga por ejemplo el estilo más tipo cómic y dentro del cómic hay muchísimos estilos el cómic americano el cómic francés que es más realista en realidad entonces dentro de ese tipo de estilos pues a ver es muy habitual que yo he visto muchos alumnos venir aquí porque les gusta mucho dibujar manga les gusta mucho el manga les gusta dibujar manga y es lo que quieren hacer yo a mi me gusta el manga mucho y me gusta el anime etcétera y lo respeto pero yo cuando doy las clases siempre intento enseñar desde una perspectiva más realista no una perspectiva estilo manga japonés porque el manga japonés en realidad es una simplificación del realismo en realidad es más simple es un estilo más sencillo y está simplificando simplifica formas simplifica las caras simplifica muchas cosas y también es un estilo más estilizado tiende a estilizar muchísimo los cuerpos las formas en general entonces es un error aprender ese estilo como estilo natural de dibujo porque es lo que os digo es una simplificación entonces hay que aprender primero el realismo y luego ya cada uno simplificará hacia donde quiera o sea si uno quiere dedicarse a algo más estilo manga pues perfecto aunque yo no lo recomiendo pero si se quiere pues se puede hacer esto es así porque yo vamos he visto muchísimos casos de gente que dibuja muy bien manga pero en cuanto se salen del manga son incapaces de hacer nada o si intentan hacer algo más realista no les sale o intentan hacer una cara un poco de otro estilo y no les sale o acaban haciendo los ojos demasiado grandes o los brazos demasiado largos etcétera entonces mi recomendación es siempre partir de un estilo realista y ya iremos luego poco a poco encontrando el estilo en el que uno se siente cómodo y buscando un poco la forma de de trabajar que le resulta más natural pero eso es así ya para que lo vayáis pensando sobre todo si os gusta mucho el manga que tengáis claro que eso debe ser algo que os resulte natural y que sea una simplificación de los conocimientos que tenéis de dibujo o sea por ejemplo cuando nosotros vemos Disney por ejemplo los dibujantes de Disney son grandes dibujantes que son capaces de dibujar figura realista sin ningún problema el estilo Disney al final es una simplificación también del dibujo y no es fácil o sea dibujar estilo Disney hacerlo bien y además pensar que no es un dibujo pensado para que se realice durante varios días sino que es un dibujo pensado para dibujarlo muy rápido y repetirlo muchísimas veces el estilo Disney no tiene nada de sencillo hay gente que puede pensar que dibujar mejor con ese estilo pues es más fácil o que es menos difícil pero de verdad no es así igual que el manga el hecho de que sea una simplificación del realismo no significa que sea fácil dibujar manga es difícil hay que tener buenos conocimientos del estilo y ya sabemos que en el manga en cuanto colocas una línea un poco fuera de sitio es que es un desastre en cuanto una distancia en la cara ya no es correcta no queda bien entonces está pensado para tener una estética muy concreta muy marcada que funciona muy bien pero que hay que respetar totalmente y lo mismo se puede decir de cualquier por ejemplo serie de dibujos animados como pueda ser yo que sé Los Simpsons Los Simpsons al final es lo mismo es una simplificación de una base realista tú ves Los Simpsons y entiendes perfectamente que son cuerpos humanoides que tienen brazos tienen piernas las proporciones aunque no son proporciones realistas pero se ven como realistas es decir funciona tú ves a Homer Simpson y no piensas uy pero si este personaje solamente tiene cinco cabezas de alto no es correcto pero no lo piensas porque dentro de su estilo funciona entonces eso no quiere decir que sea fácil dibujar estilo Los Simpsons o dibujar estilo lo que sea la cuestión está en que todos los dibujantes aprenden de una base realista y ya después cada uno tiende hacia donde quiere y dibuja lo que le apetece pero el aprendizaje debe ser el realismo ¿vale? yo os recomiendo si queréis mejorar en vuestro nivel de dibujo que lo primero que hagáis sea compraros un libro de anatomía para el artista que hay muchísimos y que empecéis a copiarlo una y otra vez hasta que os lo sepáis de memoria haciendo esto no solamente vais a aprender muchísimo sino que seréis capaces de dibujar poses realistas de cabeza sin tener que buscar referencias y eso os va a dar muchísima libertad a la hora de crear vuestros personajes y crear vuestras escenas copiar los libros de anatomía es muy 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 práctico y también copiar libros de de ilustraciones o ilustraciones que os gusten cuadros famosos pero como os he dicho antes es muy importante saber lo que uno está copiando es decir si copiáis algo que realmente no es bueno no es un buen cuadro no es una buena obra no estáis consiguiendo nada mejor estáis de hecho cometiendo errores que ya aparecen en esa imagen por eso yo siempre opino que es mejor partir de imagen real es decir de foto copiar una imagen de anatomía de una foto o de un actor de una escena de una película lo que os apetezca para practicar y luego poco a poco tenéis que a la vez intentar fomentar la parte creativa el problema de copiar una imagen es que no estáis aportando nada desde el punto de vista creativo únicamente estáis copiando pero que eso lo que aporta es una mejora en la técnica copiar mucho ayuda a mejorar a nivel de técnico a entender la técnica de trabajo que se utiliza a entender la anatomía a entender cómo funciona la luz porque si vosotros de primeras tenéis que hacer una cara humana e iluminarla y no sabéis cómo no va a salir bien pero si habéis dibujado decenas de caras de actores o de personas aunque sean fotos que busquéis por internet y habéis dibujado esas luces esas sombras os vais creando en vuestra cabeza ya una biblioteca propia de referencias que van a salir automáticamente cuando las necesitéis ese es el otro punto que os recomiendo copiar mucho pero como os he dicho la parte creativa no la vais a encontrar en las copias pero bueno las podéis encontrar en otros sitios para fomentar la creatividad un artista muy importante que se llama Feng Zhu que es un artista de Singapur que es de los mejores del mundo recomienda leer muchos libros ver muchas películas ver muchas series visitar muchos museos etcétera cuantas más cosas veáis cuantas más cosas conozcáis más estáis fomentando esa biblioteca propia para vuestra cabeza que luego va a salir de forma automática cuando lo necesitéis en el momento en el que empecéis a pintar todas esas referencias todos esos conocimientos que tenéis empiezan a salir y no os dais ni cuenta están ahí y poco a poco los vais utilizando pero es realmente espectacular la diferencia que hay a la hora de decir diseña un personaje cuando coges a una persona que no ha leído una novela entera en su vida a una persona por ejemplo que es un lector habitual que devora libros de verdad que yo lo he visto con mis propios ojos muchas veces como una persona que no sabe dibujar pero tiene todo ese conocimiento en su cabeza tiene una capacidad para crear y diseñar espectacular porque hay mucho más ahí dentro entonces es realmente necesario yo os lo recomiendo la gente que ha leído mucho cuanto más lees leer fomenta mucho eso supongo que ya os habrán hablado mil veces de las ventajas que tiene la lectura y tampoco os voy a poner yo con esas pero es verdad cuando nosotros por ejemplo jugamos a un videojuego o vemos una película el diseño ya está ahí el diseño ya está hecho lo único que estáis haciendo es quedaros con esas formas pero el diseño ya está hecho cuando leéis un libro y os describen algo el diseño lo hacéis en ese momento vosotros en vuestra cabeza y ese ejercicio es fundamental ¿cómo? ¿qué? ah si la verdad es que bueno estoy haciendo la cabeza bastante rugosa para que luego también para ayudar un poco a nivel de los volúmenes que funcionen un poco mejor bueno voy a alejar un poco la imagen y a trabajarlo un poco más así en general porque si no veo que me estoy parando mucho estoy hablando demasiado y vamos a construir un poco el resto del personaje lo esencial por lo menos como puedan ser las manos es muy importante trabajar la imagen siempre a la vez es decir no esperar a terminar del todo una zona para empezar la siguiente es mejor llevarlo siempre un poco al mismo nivel entonces como he avanzado ya demasiado en la zona de la cara voy a empezar a avanzar un poco también por el resto del personaje por ahora lo que voy haciendo lo entendéis bien entendéis un poco el proceso para mi es muy importante eso que entendáis el proceso porque yo tampoco os puedo dar no hay muchos trucos mágicos que dar que yo os pueda decir y que ya gracias a eso dibujéis mejor yo lo que puedo hacer es enseñaros el proceso que comprendáis cómo se debe hacer correctamente y a partir de ahí en realidad sois vosotros los que tenéis que empezar a trabajar y ya sobre la base de lo que vayáis trabajando pues se puede ir buscando de dónde mejorar de dónde ir sacando qué cosas hay que intentar pulir etcétera no sé aquí cómo va voy a buscar luces en los metales para empezar a llamar un poco la atención sobre más zonas de la imagen además de la cara porque cuando dibujamos tenemos que pensar en que no toda la imagen tiene que tener el mismo nivel de detalle es muy importante no toda la imagen debe tener el mismo nivel de detalle porque si no estamos realmente confundiendo a la persona que lo ve nosotros tenemos que conseguir centrar la atención sobre ciertas zonas y únicamente allí es donde realmente vamos a detallar entonces la cara va a tener una cantidad de detalle mucho mayor que por ejemplo pliegues de por aquí o zonas del brazo que a nosotros no nos interesan por ejemplo si la empuñadura de la espada nosotros consideramos que es importante le meteremos más detalle para conseguir llamar la atención hacia esa zona pero es muy importante tener claro eso los niveles de detalle hacen que la atención vaya hacia allí cuando tú ves algo más detallado automáticamente lo ves con más detenimiento entonces es importante buscar qué zonas merecen ese detalle y qué zonas no lo necesitan además de eso hay otras reglas a la hora de la composición de la imagen como son los niveles de contraste cuanto mayor es el contraste de una imagen de una zona de la imagen antes se centra el ojo humano en él es decir vamos a llamar la atención hacia esa zona antes el contraste es la diferencia a nivel lumínico o de color entre dos zonas es decir por ejemplo esto que está totalmente oscuro esta zona de aquí con este perfil que está totalmente iluminado genera una zona de contraste muy elevado que es lo que nos interesa porque queremos llamar la atención a la cara entonces hay que generar contraste allá arriba voy a trabajar desde lejos como os he dicho yo habitualmente no utilizo mucho zoom he estado trabajando la cara con demasiado zoom más del que debería no me gusta mucho utilizar zoom porque cuando utilizamos mucho zoom tendemos a perdernos un poco en el detalle a meter excesivo detalle pues es a mi me pasaba mucho porque photoshop tiene esa ventaja yo cuando lo descubrí cuando empecé a trabajar en photoshop dije esto es una maravilla porque me puedo acercar aquí así y hacerle aquí la muñequera esta pues con todo el detalle meterle un grabado aquí por la muñequera hacer el cierre y a mi me encantaba hacer eso pero lo que ocurre que luego te alejas se nota que tiene demasiado detalle y la única forma de corregirlo es que todo el resto de la imagen tenga el mismo nivel de detalle y eso es imposible entonces lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar siempre prácticamente pintamos cuando vemos la imagen completa o sea la mayor parte del dibujo se tiene que hacer así viendo el dibujo en conjunto completo sin utilizar nada de zoom desde este nivel de de zoom es con el que tenemos que trabajar prácticamente toda la imagen y solamente nos vamos a acercar para las cosas que realmente queremos que estén detalladas aún así cuando nos alejemos vamos a ver que cuadren correctamente con el resto de la imagen y que no estén en ningún momento haciendo que que destaque en exceso por encima de lo demás o que se note realmente que el nivel de detalle está un poco descompensado ¿vale? Sí ¿te refieres a la zona de la empuñadura? Sí porque no tiene volumen claro está plana efectivamente sí debe tener o sea si por ejemplo yo he metido aquí ese punto de brillo en el dedo en los dedos de aquí y en esta parte del brazo pues lógicamente la empuñadura lo necesita también cuando estemos iluminando hay que iluminarlo por igual entonces vamos a tener que llevarlo a la misma zona lumínica ¿vale? Entonces sí por ejemplo si nosotros no sé exactamente el color que le voy a dar a la empuñadura pero por ejemplo la voy a hacer bastante metálica vamos a darle también algo por aquí no tanto y luego vamos a pensar en que si la mano está aquí encima estará proyectando también cierta sombra es decir que aquí habrá una sombra sobre la espada y ya esa sombra va a ayudar a hacer que se entienda que el brazo está al mismo nivel que la espada y podemos cortarlo con un punto de luz intenso iremos viendo lo que necesita cuanto más detalle vaya teniendo más claro se va a ver lo que lo que le va faltando pero por ahora vamos a dejarlo así le voy a dar un poco de contorno más claro voy a borrar la línea negra ya de ahí yo ya estoy tapando en muchas zonas pues directamente la línea porque no me interesa ya tenerla más no me hace falta no es necesaria entonces pues directamente la voy tapando bueno las manos suelen generar problemas a casi todo el mundo pues es una de las cosas que hay que aprender o sea hay ciertas cosas siempre vamos a necesitar antes o después referencias ¿no? de algún tipo pero hay ciertos elementos que es importante aprender a dibujarlos correctamente memorizar diferentes poses que se utilizan mucho por ejemplo pues el puño cerrado es una pose constante sobre todo si hacemos cosas de fantasía medieval es constante porque siempre van a estar agarrando algo siempre va a ser necesario entonces hay ciertas poses que es necesario recordar y aprender de memoria pero bueno no hace falta aprender a dibujar de memoria todo como os he dicho las referencias son buenas y son necesarias y útiles todos los artistas clásicos famosos cualquier artista por muy bueno que fuese da igual que sea Velázquez que sea Caravaggio que sea Dalí que sea quien sea todos los artistas siempre han pintado con referencias todos los artistas que pintan figura humana siempre ha habido referencias siempre han tenido sus modelos y eso es así y no nos tiene que parecer ni mal ni extraño utilizar referencias porque hay gente que dice es que está copiando claro es que no hay que copiar utilizar referencias no es copiar es fijarse en la forma es fijarse en la luz etcétera buscar lo que necesitamos para lo que estamos haciendo eso no quiere decir que tengamos que calcar directamente o copiar directamente la referencia que estamos utilizando de hecho no hay que hacerlo nunca bajo ningún concepto cuando nosotros estamos aprendiendo podemos copiar directamente ¿vale? pero cuando estamos haciendo una imagen propia una ilustración propia para nosotros hay que evitar siempre copiar directamente nada que sea de otra persona cualquier cosa que sea trabajo de otra persona o que sea una fotografía que encontremos por internet o algo así nunca hay que copiarlo primero porque no es legal y os podéis meter en un lío y segundo porque como os he dicho es muy importante trabajar la parte creativa y si si os dedicáis a copiar cosas que hacen otras personas al final esa parte creativa no la estáis estimulando absolutamente en nada y luego es muy complicado respecto al tema de trabajar como por ejemplo concept artist hay que tener muy clara una cosa diseñar personajes es algo que no es únicamente nivel de dibujo o calidad de dibujo gente que dibuja bien hay millones por todas partes gente que dibuje mejor que vosotros siempre va a haber siempre va a haber alguien que dibuje mejor que vosotros siempre eso es así y cuanto antes os acostumbréis mejor la cuestión está en que aunque hay mucha gente que dibuja muy bien no todos son por ejemplo pues eso concept artist porque el trabajo del concept art no requiere únicamente un buen nivel de dibujo sino que requiere mucha originalidad y buenos conocimientos de diseño entonces si intentáis llevar vuestras imágenes hacia el punto original la originalidad es mucho más fácil que llaméis la atención de las empresas y de los posibles clientes que si intentáis centrar vuestros dibujos únicamente en la calidad en intentar hacer el dibujo lo más realista posible en intentar hacer el dibujo lo mejor posible ese no es un buen camino porque como os he dicho siempre habrá gente que dibuje mejor y por eso lo primero que tenéis que empezar a hacer es cuando hagáis dibujos propios para vosotros olvidaos de los fanarts y de ese tipo de cosas y empezar a diseñar vuestros propios personajes está muy bien por ejemplo si sois muy fans de ciertas cosas de algún videojuego o de algún anime pues es un buen ejercicio por ejemplo diseñar un personaje propio que pudiese formar parte a lo mejor de ese juego o de ese universo esto se ha hecho muchísimo y está muy bien si os gusta por ejemplo mucho yo que sé cualquier videojuego de los que están de modo hoy en día como pueda ser el LOL o el overwatch o cualquier juego que exista o os gusta el Witcher o el que sea podéis coger ese universo de ese videojuego y diseñar un personaje propio vuestro que podría aparecer en ese juego entonces imaginaos que vosotros queréis trabajar pues eso yo que sé queréis trabajar en Blizzard y os gusta mucho el overwatch y vuestro objetivo es trabajar en Blizzard pues a Blizzard le va a interesar mucho más que en vuestro porfolio le enseñéis personajes propios que habéis diseñado y que digáis este personaje sería perfecto para el overwatch y que a lo mejor les encante a que les enseñéis un personaje que ya sus artistas ya han diseñado y ellos dirán ya si ya tenemos gente que hace esto es mejor siempre algo nuevo algo novedoso dime pues yo intento hacer eso pero para Pokémon para Pokémon pues bien la verdad es que en realidad creo que es algo que hace bastante gente porque sí que aparecen bastantes veces por ahí Pokémon nuevos y cosas así la verdad es que yo de Pokémon tengo bastante poca idea porque personalmente no me gusta demasiado pero es un buen ejercicio o sea diseñar algo que pudiese pertenecer a pues eso a otro universo a otro juego a lo que sea dibujar un cómic de qué? dibujar un cómic de Pokémon bueno pues puede estar bien a ver cuando por ejemplo a la hora de dibujar de empezar un proyecto como pueda ser un cómic o una serie de ilustraciones que es algo que también os recomiendo que hagáis o sea podéis muchas veces es mejor en lugar de hacer ilustraciones sueltas que os apetecen plantearlas como parte de un todo o sea si vosotros elegís una temática que os guste y planteáis un proyecto nuevo desde cero por ejemplo no tiene por qué ser un cómic puede ser simplemente una serie de ilustraciones que estén todas relacionadas entre sí que tengan todas que ver algo entre sí pues puede ser o sea para mí es mejor que hacer trabajos sueltos cuando hacéis eso ambientarlo en algo que ya existe pues es una opción es una posible opción siempre y cuando trabajéis desde el diseño pues eso diseñando personajes nuevos por ejemplo si os gusta mucho Star Wars y entonces decidís contar hacer una serie de ilustraciones con la estética de Star Wars pero creando vuestros propios personajes vuestra propia historia lo que queráis eso está muy bien lo que pasa que de cara a a que luego ese trabajo pueda servir para algo pues no porque claro la licencia no es vuestra no vais a poder hacer nada con él pero a la hora de simplemente crear más imágenes para vuestro porfolio y y más trabajos es una buena es una buena opción yo sí que sí que me parece una buena idea pero bueno intentad siempre eso fomentar la parte creativa cuanto cuanto más propias sean vuestras ideas mejor cuanto vuestras ilustraciones sean más más propias más únicas mejor para vosotros porque a la larga de verdad os va a venir os va a venir muy bien bueno lo que voy a hacer para poder darle a esto un nivel de detalle mayor y que me dé tiempo a acabarlo correctamente es cerrar un poco la imagen voy a agrupar todas estas capas y me voy a quedar únicamente con la zona de la cara esa mano y tal y voy a desprenderme de todo lo demás es decir cerrando la imagen un poco así y olvidarme un poco de todo y demás porque no voy a dar tiempo tampoco a ponerme con ello así que prefiero centrarme en eso si alguno tenéis dudas concretas con alguna cosa en particular decidme y podemos que a la hora de crear ropa así la fantasía sí ¿cuántas diferencias también de algún sitio donde te imaginas porque no tienes que apuntar ese personaje y puede que nunca hayas visto ropa así claro pues sí a ver a la hora de diseñar el diseño de vestuario es una parte compleja dentro del diseño de personajes entonces a la hora de diseñar el vestuario para un personaje suelo pensar bastante en personajes que ya conozco me inspiro bastante en cosas que sé que funcionan intento darles un poco alguna vuelta no representar lo típico aunque ya estás dentro del mundo fantasía tal no puedes tampoco salirte de ciertas normas porque en el fondo también es lo que la gente espera lo que la gente quiere encontrar y sí utilizo referencias utilizo mucho Pinterest para encontrar referencias de vestuario real incluso que realmente se haya llegado a hacer y me fijo en muchos diseños de otros artistas y sí utilizo muchas referencias cuando estamos haciendo un personaje es importante pensar en eso en que al final la ropa es algo muy característico de cada uno hay gente que le da mayor importancia hay gente que le da menos pero esa frase muchas veces no es que la ropa acabe de definir totalmente quién eres pero en el diseño de personajes sí debe ser así o sea la ropa debe ir totalmente de la mano del personaje tiene que ser algo que realmente nos hable de él nos ayude un poco a entender más sobre ese personaje el vestuario es muy importante en esos momentos yo considero que que un buen diseño de vestuario puede marcar realmente la diferencia en un personaje y un mal diseño de vestuario también y en cine últimamente se ve mucho que hay diseños de vestuarios bastante horribles en los videojuegos en general están bastante más cuidados también porque en un videojuego puedes hacer lo que te dé la gana porque luego eso no hay que fabricarlo sino que tú lo haces por ordenador y te olvidas de te olvidas de cualquier otro problema pero cuando haces vestuario para cine hay que pensar que luego ese vestuario se lo tiene que poner una persona y y ya te plantea ciertas limitaciones a lo mejor en ciertos puntos pero sí que es verdad que en general el diseño de vestuario en videojuegos está a un nivel bastante alto hay videojuegos que tienen un diseño de vestuario espectacular impresionante y hay ciertos videojuegos que se caracterizan por ello precisamente si lo que pasa es que a ver es complicado porque en el curso que hacemos donde vemos un poco todo de ilustración digital y concept art hay mucho que ver entonces vamos bastante rápido en la parte de hablar sobre el vestuario hablamos sobre el vestuario yo os doy muchísimas referencias paso muchísimas imágenes para que tengáis referencias de todo tipo de vestuario pero lo que hacemos es trabajarlo más en los casos concretos es decir cuando hacemos un diseño de personaje pues trabajamos el diseño de vestuario de ese personaje en concreto buscando mejor los puntos débiles los puntos fuertes que se puede hacer pero no tampoco es que demos clases sobre diseño de vestuario como tal en específico pero lo que hago es explicar un poco como diseñar el vestuario de un personaje y a partir de ahí en realidad vosotros lo podéis emplear en cualquier diseño de personaje y diseño de vestuario es que parecen cosas muy complejas pero es que luego en realidad no lo son tanto a nivel teórico es decir no son cosas que se puedan explicar con teoría y que realmente haya mucho que explicar es que hay bastante poco respecto al diseño de vestuario hay cosas como la importancia de las formas la repetición de formas los correos que utilizamos las sensaciones que pueden transmitir a la hora de por ejemplo las formas rectas las formas curvas que ayuda más a un personaje o a otro el encontrar un elemento principal de diseño y repetirlo en más puntos del personaje cosas así sí se ven se explican se habla sobre ello pero no es la parte más importante viene luego a la hora de crear cosas que hasta ese momento no existen es un poco complicado y depende en realidad más de vosotros yo os puedo guiar que es lo que hago principalmente a la hora del diseño de personajes es guiaros es decir yo veo lo que vosotros diseñáis y os digo esto va bien por aquí esto no esto cámbialo esto dale un poco más este aspecto esto es lo más grande esto es lo más pequeño y las razones por las que hay que hacer eso porque a lo mejor el peso del personaje se va demasiado hacia un sitio o porque estáis llamando la atención a cosas que realmente no son importantes o etcétera entonces todo eso sí se va viendo pero ya os digo que no es tampoco seguramente el elemento principal dentro del diseño de personajes aunque es muy importante a mí me encanta el diseño de vestuario pero el problema principal es que hay que ver muchas cosas entonces tampoco nos podemos recrear demasiado en un único apartado del diseño de personajes sino que lo vemos un poco todo en conjunto pero pero sí respecto a lo que vemos en clase que tenga que ver con el diseño de personajes el por ejemplo la mayor donde más enfatizamos es en la parte anatómica la parte de la anatomía porque es lo que tenéis que aprender sí o sí ya o sea cuanto antes mejor porque es necesario para todo entonces la anatomía la representación de materiales yo hago mucho hincapié en eso me gusta mucho que que los materiales se representen correctamente sobre todo a través de pues eso de los brillos de los reflejos de la sensación de cada cosa tiene que estar ahí tiene que ser palpable y y es algo que a mí sí que me gusta enfatizar luego el trabajo como os digo depende mucho de vosotros o sea al final sois vosotros los que cuando estáis haciendo el diseño podéis enfatizar más o menos en una cosa o en otra buscar darle mayor importancia a la expresividad del personaje o dársela al diseño luego hay que trabajar mucho también o sea realizar un un diseño de personaje correcto lleva sus horas y hay que hay que trabajarlo y y eso también depende de de vosotros claro porque conseguir un buen acabado en un diseño de personaje requiere de horas y horas y horas de trabajo en ese personaje y ese trabajo no solo es dibujar de hecho dibujar puede que sea la parte más simple o o más o la más sencilla al final si se os da bien dibujar y os gusta dibujar pues al final exponerse a ello y ya está la parte realmente compleja en el diseño del personaje es ponerse a hacer bocetos bocetos y bocetos hacer pruebas modificar ese personaje encontrar el punto donde realmente funciona realizar variaciones en su vestuario en los colores realizar una gama de expresiones para ese personaje cómo se comporta cómo transmite esa es la parte más complicada y requiere muchas horas de hacerlo pero bueno también es divertido a mí yo por ejemplo he diseñado personajes para cómic y de forma profesional me refiero y y es divertido por eso porque cuando se hace un personaje para cómic y hay que pensar que es un personaje que se va a tener que repetir una y otra vez durante muchísimas viñetas pues hay que enfatizar ciertas cosas hay que buscar lo que realmente llama la atención de ese personaje lo que es realmente importante y es una parte divertida toda esa exploración de de un personaje de un personaje hasta que realmente está completado o terminado y y habitualmente el diseño de vestuario es la parte donde más tiempo más tiempo se invierte porque se hacen muchas pruebas cuando vosotros hacéis un trabajo para vosotros mismos pues hacéis el vestuario porque estáis practicando pues hacéis el vestuario que más os guste y ya está pero cuando estáis trabajando para otra persona que es la que os paga y es la que a quien tenéis que hacer caso os va a pedir un montón de variaciones en el vestuario en la cara y en el físico puede que también pero habitualmente no tanto pero en el vestuario os va a pedir muchísimas variaciones porque quiere tener claro que la idea que estáis utilizando es la mejor idea posible quiere tener claro que lo que estáis haciendo es lo mejor que se puede hacer entonces va a tender a pediros siempre muchos cambios y muchas versiones de de todo lo que hagáis y ya os digo el diseño por ejemplo yo en el el último personaje que diseñé para cómic el vestuario completo se cambió completo completo me parece que se cambió cuatro veces y y luego partes de vestuario concretas se cambiaron a lo mejor hubo doce versiones o algo así entonces y además por un lado encontrar la parte que funciona es complicado y por otro lado además de encontrar la parte que funcione es que muchas veces la visión del director de arte o de la persona que os ha pedido eso no va a concordar con la visión propia que que a lo mejor tenéis vosotros vosotros a lo mejor pensáis que a mí el diseño de es el que más me gusta pero el director de arte te dice que a él le gusta el F y que hagas ese pues es el que tienes que hacer entonces pues bueno hay que acostumbrarse a intentar dibujar por igual un poco un poco todo lo que todo lo que os pidan y también bueno yo desde mi experiencia propia tenéis que aprender a disfrutar del dibujo sea lo que sea que estéis haciendo es decir buscar algo que sea lo que realmente hace que disfrutéis un dibujo yo por ejemplo me encanta encontrar el punto del realismo en ciertas cosas o sea buscar la representación de las texturas o las formas o la luz de ciertos elementos y me lo paso bien dibujando lo que sea siempre y cuando yo busque dibujar eso y dibujando lo que sea y eso es importante porque muchas veces os va a tocar dibujar cosas que no os gustan o que no es lo que más os apetece a mi por ejemplo me encanta hacer como os he dicho pues eso fantasía medieval hacer monstruos bichos esas cosas pues porque a mi es lo que me gusta me lo paso muy bien haciéndolo y me resulta divertido y tuve suerte porque el primer cómic importante en el que trabajé pues precisamente era un cómic de fantasía medieval y me dediqué a dibujar demonios y monstruos horribles y yo me lo pasé muy bien pero luego he tenido que dibujar otras cosas que a lo mejor no siempre es lo que más te apetece por ejemplo hace poco hice unas ilustraciones para un libro que era sobre baloncesto y estuve un montón de tiempo dibujando fondos de pistas de baloncesto dibujando las típicas pistas de baloncesto o sea estas en las casas americanas que tienen detrás ahí puesto en el garaje la canasta tal pues dibujando eso un montón de tiempo y claro pues no es lo que más me apetece ponerme a dibujar pistas de baloncesto pero es trabajo igualmente y hay que hacerlo y entonces es importante en esos momentos encontrar el punto en el que realmente disfrutáis del dibujo realmente os lo pasáis bien incluso haciendo eso esa es la parte importante y yo es lo que lo que os recomiendo siempre busquéis lo que os llama la atención de lo que estéis haciendo del dibujo que estéis haciendo bueno voy a centrarme en rematar un poquito esto pues dije que podía conseguir este problema ¿no? yo también he estado buscando un poquito que por internet nunca no no pues hombre en internet está eso seguro en internet está no te puedo decir mucho más porque sinceramente tampoco pero vamos si lo quieres conseguir lo puedes conseguir a ver yo entiendo que photoshop es un programa caro que tenerlo original es complicado si no os dedicáis a ello pero si es importante que lo tengáis y que os hagáis con él para poder trabajar cuando trabajáis de forma profesional hombre lo suyo es que el programa sea original ¿vale? es lo suyo ahora mismo photoshop de hecho es bastante más barato de lo que era antes porque antes photoshop era carísimo la suite completa de adobe costaba como tres mil y pico euros o algo más pero sí efectivamente pero el programa ahora mismo es bastante más asequible y además muchísimo mejor pensado que antes porque antes tú pagabas esos tres mil o cuatro mil euros por el adobe yo que sé el cs5 y luego sacaban la siguiente versión el cs6 y os lo tenéis que volver a comprar otra vez volver a pagar toda la cantidad completa en cambio ahora es un sistema de suscripción por el cual vosotros pagáis una cantidad mensual que depende de los programas que compréis porque podéis comprar solamente photoshop o comprar varios y si compréis solamente photoshop no es me parece que no es muy caro no me acuerdo cuánto cuesta pero no pero esa es la suite completa no solo photoshop bueno sí pero no al año pero bueno más o menos sí yo creía que eran unos 70 euros al mes o sea algo menos de 70 euros al mes es un precio relativamente a mí me parece un precio correcto o sea no me parece un precio caro si te dedicas a ello o sea quiero decir hay que entender que tú estás utilizando ese programa para sacar un beneficio de él trabajas con ello y entonces tiene sentido pagarlo yo entiendo que mientras está si no estáis sacando un beneficio de ello estáis aprendiendo pues pagar 700 euros al año entiendo que que tampoco es lo suyo entonces sí yo conseguir el programa por internet lo podéis conseguir sobre todo si buscáis versiones anteriores es muy fácil encontrarlas el cc6 por ejemplo el photoshop cc6 pues es fácil encontrar en cualquier página de descargas lo que pasa que yo tampoco os debería recomendar eso pero pero eso no quiere decir que no lo podáis encontrar por ahí sin ningún problema y respecto al tema que os he dicho antes pues eso yo cuando enseño aquí no me centro en el tema de estilo realista sí lo vemos en un estilo el dibujo desde un punto de vista realista y yo lo que os pido es que dibujéis de forma realista cuando vemos anatomía etc luego que uno puede dibujar lo que quiera y los trabajos muchos de ellos yo dejo libertad tanto en estilo como en temática de hacerlo como queráis de que busquéis la temática que prefiráis si queréis hacer fantasía si queréis hacer ciencia ficción si queréis hacer realismo lo que queráis o sea yo no por ahí no intento nunca imponer ningún estilo ni nada porque yo sé que a mí me gusta hacer esto pero yo entiendo que habrá quien no le guste pasarse la vida dibujando monstruos y criaturas horribles que lo entiendo pero yo a mí es lo que me gusta entonces es lo que suelo hacer y pero a la hora de de que vosotros busquéis lo que realmente os llama podéis trabajar en lo que queráis y respecto al al futuro al trabajo futuro podéis buscar trabajo absolutamente de lo que más os guste a verlo hay es difícil conseguir trabajar de ilustrador sobre todo si intentáis trabajar en España para el extranjero es bastante más fácil pero hay trabajo y no importa la estética que os guste o la temática que os guste yo cuando estaba estudiando yo estudié en la escuela de artes que bueno yo nunca se la recomiendo a nadie porque es horrible y lo único bueno que saqué de la escuela de artes fueron los compañeros que conocí y aprendí mucho de ellos de artistas que ellos conocían de cosas que ellos le gustaban y el ambiente de la escuela de estar rodeado de gente que quiere hacer lo mismo que tú y que le gusta dibujar y eso es muy interesante y a mí es lo que más me aportó pero la escuela en sí no sirve absolutamente para nada de hecho el título está ahí esperando a ver si algún día voy a recogerlo no he ido ni tengo intención y no lo quiero para nada porque bueno otra cosa que tengáis claro que los títulos no sirven para nada en el dibujo en el mundo del dibujo tener más títulos o más carreras o lo que queráis no no aporta nada no no os abre ninguna puerta y de hecho no la piden habitualmente cuando tú intentas tú buscas un trabajo para para dibujo ni siquiera muchas veces te piden ni el currículum o sea no quieren saber ni dónde has trabajado ellos quieren ver tu porfolio lo primero si les cuadra tu porfolio pues luego ya a lo mejor sí que te piden al menos una referencia de lugares en los que has trabajado o clientes que has tenido pero de primeras lo único que quieren ver es tus dibujos y les da igual que hayas hecho bellas artes que no que hayas hecho ilustración o no es que no les importa ellos quieren ver que dibujes bien y ya está entonces eso es lo primero a mí en ilustración un profesor que me dijo que que hacía dibujando fantasía medieval que eso no tenía ningún futuro y yo pues pues a ver y de hecho no nos no me dejó dibujar nada de ese estilo en los dos años que duró ilustración y y de hecho el único trabajo que me dejó hacer algo de ese estilo que era un trabajo que era un trabajo de cómic no me lo quiso corregir y luego cuando llegó el proyecto final que hice el proyecto final todo de un proyecto de un videojuego de fantasía medieval fue el único profesor que no acudió a la presentación del proyecto así que eso es todo lo que se puede esperar de la escuela de arte entonces yo personalmente no se la recomiendo a nadie si ya estáis ahí pues lo siento mucho y y ya está pero yo no lo recomiendo no es que de verdad no no sirve de nada no aporta nada no recuerdo exactamente a qué venía esto pero bueno aprovechado para así me siempre siempre que puedo hablar mal de la escuela de artes hay profesores buenos en la escuela de artes hay profesores que a mí me gustaron pero por desgracia o ya no están en la escuela de artes o no son los que enseñan dibujo entonces porque la escuela de artes tuvo hace unos años profesores muy buenos pero ya no están ahí y es una pena pero bueno y si respecto a estudios y cosas así bellas artes puede estar bien yo no lo hice yo no hice la carrera de bellas artes pero la gente que la ha hecho me ha hablado muy mal de ella también y yo trabajo con trabajo con un artista que estudió vidas artes y a mí lo que me dijo es solamente me sirvió para aprender lo que es una fecha de entrega y es así porque los estudios artísticos en este país están absolutamente desconectados de lo que es el arte hoy en día sobre todo en la parte más orientada a lo audiovisual a la parte de cine videojuegos etcétera y arte digital en general están absolutamente desconectados es que no saben ni lo que es y de hecho en la escuela de artes el año en el que en el que estaba yo estudiando estábamos todos mis compañeros y yo muy puestos ya de lo que era el dibujo digital yo había justo empezado a dibujar en photoshop el verano anterior a empezar en ilustración y cuando llego allí y les hablé de ello a algunos profesores como el de fotografía por ejemplo me dijo ah bueno nosotros teníamos por ahí unas tabletas gráficas y tenían unas tabletas gráficas del año catapum cogiendo polvo que no sabían ni siquiera casi para qué se utilizaba y las empezaron a utilizar un poco a partir de ese año pero nosotros se lo vamos les incitamos a ello les enseñamos las cosas que habían y algún profesor sí que abrió un poco los ojos pero en general fue bastante horrible bueno ahí le damos un poco la subida de brillo bueno son menos cuarto no lo voy a detallar mucho más esto voy a meter algún efecto alguna cosa para que veáis me quedo un poco con esta zona de aquí que es la que he detallado es verdad que no he podido hacer mucho más me he ido un poco por las ramas hablando y eso además de que como os he dicho antes esto requiere mucho tiempo hacerlo completo pero bueno para que no veáis solo cosas tan horribles ahora voy a hacer un dibujo rápido de un fondo de un paisaje en 20 minutillos o así lo que dé tiempo porque como hemos empezado también algo más tarde pues así concluimos también un poco más tarde y lo dejamos vale voy a introducir alguna capa de efecto de las que tenemos aquí como por ejemplo la capa la capa de curvas yo la utilizo muchísimo para hacer pequeñas variaciones sobre sobre el color general de la imagen en la capa de curvas trabajamos el RGB por separado es decir tenemos el canal rojo el canal verde y el canal azul y podemos por separado modificar esos colores podéis ver podéis ver aquí la diferencia que hay como he introducido muchos más morados y azules en las zonas de la sombra pero he intentado mantener las zonas de luz un poco más amarillas de esa forma jugamos un poco con los cores complementarios que os había comentado antes voy a añadir también una capa de corrección selectiva que esto es importantísimo y lo que hago es voy al negro y yo desde aquí lo que puedo hacer directamente es modificar todos los tonos negros únicamente los tonos negros entonces como os he dicho que no quiero nada de negro puro lo que hago es bajarle un poquito el negro y subir por ejemplo el magenta o el cian de esta forma lo que hago es poner el negro azul o poner el negro rojo y de esa forma me olvido de de esos negros puros que no que no me interesan si vemos que la imagen a mejor se nos ha aclarado demasiado pues podemos volver a dar al brillo y contraste pero bueno aquí se ve bien es que yo lo veo muy claro aquí pero aquí se ve bastante bien y luego voy a ver si puedo enchufar esto que tengo aquí unas texturas os voy a enseñar un poco un trabajo de textura básico que que suelo realizar siempre es como es como mi firma porque lo hago siempre siempre introduzco ciertos tonos y ciertas texturas a a las imágenes porque me gusta como queda y porque yo lo hago así hay gente que hace otras cosas pues yo hago eso voy a introducir un poco más de sombra por abajo porque como tiene tan poco detalle vamos a introducir un poco más para que no se vea tanto llame un poco menos la atención toda esa zona y voy a introducir otra por arriba para volver a cerrar un poco la cabeza como había hecho antes y dejar el detalle más centrado únicamente en la zona donde entra la luz vale voy a cortar todo esto vamos a sentarnos aquí vale vamos a ver esas texturas tengo aquí bueno básicamente son estas siempre utilizo las mismas lo que pasa que las utilizo de tal forma que no se que no sean siempre exactamente iguales para que den un poco de juego bueno esto es una textura de venas que utilizo habitualmente cuando hago estos efectos de transparencia y estas cosas en las orejas suelo utilizarla siempre en algún punto intento buscar el lugar donde me funcionan correctamente intento no introducir nunca demasiado porque tiene que ser algo sutil de hecho cuando se acabe seguramente ni se va a ver prácticamente pero bueno y ya está selecciono un poco la zona que quiero que es esta lo que voy a hacer es copiar y pegarlo y así directamente borro la otra capa lo vuelvo a poner en multiplicar y bajándole la opacidad mucho simplemente pues lo que está aportando una simple línea que la podía hacer yo a mano sí pero no queda igual pero bueno que se puede hacer a mano se puede hacer a mano porque por poderse se puede pero me gusta utilizar esa textura siempre que hago ese efecto la utilizo esta textura que es una pared vieja pintada y que tenía papel antes y está el papel despegado y está asquerosa me gusta mucho por la sensación que da cuando la pongamos ahora vais a ver cuando ponemos texturas que tienen color como esta lo primero es dejar la saturación al mínimo para ponerla en blanco y negro y que así el color de la textura no modifique el color de nuestra imagen habitualmente la uso en superponer y bajo la opacidad pues también lo mismo son cosas muy sutiles la bajo hasta el 25 o el 20% y como veis ahora el fondo pues ya tiene otra cosa cuando se todo cuando es un fondo plano como este pues que tenga al menos algo de textura pues ayuda si probamos a poner y quitar vemos que algo si que modifica luego esta textura que simplemente es como polvo me gusta bastante igual que esta esta puede ir bien para este caso en concreto si que la voy a utilizar yo creo en modo trama pero lo mismo la vamos a bajar la opacidad al mínimo y la vamos a subir un poco y vamos a borrar de algunas zonas que no nos interese lo que se ve por ejemplo ahí no nos gusta lo que se ve por aquí tampoco entonces vamos a borrar un poco y por último la de la luz esta textura a mi me encanta el efecto que genera tengo dos diferentes esta también sería y esta pero me gusta mucho utilizar esta en concreto voy a empezar con el color que tiene a ver como como funciona me gusta mucho porque genera una luz muy volumétrica y me gusta el efecto que aporta a la imagen y habitualmente pues también bajamos opacidad la suelo borrar con un pincel que tengo que es una nube el pincel es una nube lo utilizo para hacer humo este pincel y me gusta utilizarlo mucho para borrar este pincel porque al borrar con esa textura integra bien la imagen no es como si borramos con un pincel redondo que se nota mucho la zona en la que estamos borrando esto directamente lo integra mientras borramos voy a oscurecer un poco el el primer plano con ese pincel también y bueno con unas pocas texturas más la cosa por ahí iría y después terminaría de de pulir las cosas que faltan y ya lo exportaría e intentaría sacar de ahí la imagen final y bueno aquí con un pincel fino ya remataría un poco el detalle que le pueda faltar a nivel de sacar algún volumen con colores bastante claros terminar de representar esos volúmenes meterle alguna sombra más en las zonas donde creamos necesarias siempre lo mismo buscando un poco representar el volumen y las formas que es lo más importante al final cuando hacemos un personaje ese volumen aquí con un poco de luz le podemos modificar un poco la expresión con un poco Y básicamente eso sería, y ahora habría que ponerse, este sería el primer paso, el concept, aquí tendríamos la idea del personaje, y ahora habría que ponerse a detallar bien, hacer más diseños, más variaciones de la cara, hacer más diseños del vestuario, hacer el vestuario completo, porque bueno, no lo he llegado a hacer, y a buscar un poco todo lo necesario para hacer la siguiente versión, que podría ser otro concept un poco más avanzado, con ya un poco más clara la idea, o ya podríamos ir al diseño final del personaje. Y una vez acabado el diseño del personaje, ya podríamos utilizarle para todas las ilustraciones que nosotros queramos, ya teniendo ese diseño como referencia, para utilizarle siempre igual, siempre de la misma forma. ¿Alguna duda, algo en concreto de este personaje, o algo que queráis ver, o que haga, o lo que sea? ¿No? Bueno, yo he tenido algunas dudas, aunque no sobre esto. ¿Sobre qué? Por ejemplo, en el que utilizas varias capas, sobre todo al principio, cuando estabas pintando al principio, y no sabías, o sea, en función de qué vas a hacer uso de cada una. Bueno, por ejemplo, ahora tienes muchos degradados, pero antes tenías como, en plan, no sé muy exactamente para qué... Vale. Por ejemplo, los efectos siempre van separados. O sea, cada efecto en una capa. Eso se hace así porque a veces no funciona un efecto concreto, o lo que sea, y entonces es tan fácil como desactivo la capa, ya está, o la borro, y no estoy destruyendo el resto de la imagen. Las capas es un sistema para evitar la destrucción de tu propio dibujo. O sea, mientras tú estás trabajando las capas, no te estás cargando lo que hay en otra capa. Entonces, si haces algo que no te gusta, solo tienes que desactivar esa capa, ir a la capa anterior y ahí lo tienes. Es para lo que sirven las capas. Además de eso, las capas te permiten aplicar ciertos efectos. Por ejemplo, yo, la capa de las venas, puedo quitar directamente todo el blanco que tenía esa imagen si pongo esa capa en modo multiplicar. Esto que hay aquí son los modos de fusión, es decir, cómo se funde esta capa con el resto, que está el modo normal, o cualquiera de los otros modos, que modifican la forma en la que la capa se funde con el resto de capas. Eso es una cuestión de cómo tú quieras utilizarlo. Y en realidad, hay gente que trabaja con dos capas, hay gente que trabaja con 20, y yo tengo dibujos que tienen 350 capas. Entonces, es una cuestión personal de lo que tú quieras. Habitualmente, línea en una capa, color plano en otra, color detallado en otra, es lo mínimo. El mínimo para trabajar a gusto. Y luego texturas y eso, por separado. Pero vamos, yo hay veces que trabajo con cuatro capas, pero pocas veces. Habitualmente utilizo muchas. Habitualmente utilizo un montón. Luego, cuando acabo, intento juntarlas y dejar el documento lo más limpio posible. Pero siempre utilizo muchas capas. A veces estás obligado, porque no puedes juntar capas con diferentes efectos. O sea, si tienen diferentes modos de fusión, no puedes juntar las capas. Entonces, te ves obligado a crear una capa nueva. Pero, bueno, ese es nuestro precioso personaje. Le voy a subir un poco el brillo. Como veis, es muy guapo. Ahí iría un poco mejor. Sí, más o menos algo así. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestro magnífico personaje, muy simpático. Se ve que es buena persona. Y ahora, como os he dicho, voy a hacer así rápidamente un fondo para que veáis que también se pueden hacer cosas bonitas y maravillosas. No todo tiene por qué ser seres horribles. Así que voy a hacer un paisaje muy sencillo, con muy pocos colores. De hecho, voy a intentar hacerlo... Bueno, seguro que me voy a complicar al final, porque siempre me pasa. Pero voy a empezar haciéndolo utilizando la herramienta Lazo. Con la herramienta Lazo, básicamente, hacemos una forma y la podemos rellenar de un color. Y esto, para hacer paisajes, es muy, muy útil, porque la base de un buen paisaje es conseguir un efecto correcto de profundidad, de escala, de tamaño. Entonces, voy a hacer un paisaje... Es que no sé qué hacer exactamente, así que vamos a empezar a hacer algo y ya está. Vale. Esta sería una primera capa. Así de primero se va a parecer un poco extraño, pero veréis que luego funciona. La voy a llevar... No sé si hacia verdes o hacia rojos. Venga, vale. Voy a hacer así en verdes para que sea un bonito día. Voy a prepararme un panel de cielo que para eso lo hacemos con la herramienta Degradado. Cogemos un azul como nosotros queramos que sea nuestro cielo y en el otro color del degradado vamos a coger un blanco. o un azul casi blanco. Venimos aquí, ponemos el degradado correcto, que es ese, entre esos dos colores y lo hacemos. El cielo, siempre, cuando tenemos el cielo azul, siempre es más blanco hacia el horizonte. Siempre hacia el horizonte el cielo es más blanco. Entonces, haciendo eso así ya tenemos ganada una buena parte. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro paisaje. Que vamos a hacerlo montañoso, pero como con unas montañas extrañas, ¿vale? Con unas montañas raras. No sé si hacerles así como forma muy... Muy de pico, sí. Muy marcadas. Por ejemplo, así. Y les voy a dar un color cualquiera porque ahora mismo me da igual. Ahora en cuanto... Les voy a dar este color por tenerlo ya ahí puesto. Voy a añadirle eso. Una ciudad un poco rara, ¿no? Una ciudad rara podría ser. Si fuese muy, muy rara. A este... Bueno, lo voy a dejar así que así es más gracioso luego. Pero parece un zapato. Eso parece un zapato. No. Vale. Lo detenemos por ahí. Vamos a hacer... Bueno, lo voy a bajar un poco. Vamos a darle ya algún tono porque es que esto si no parece cualquier cosa. Vamos a dejarlo así un poco más oscuro este. Y si le vamos a dejar un poco más claro. Vale. El primer plano le vamos a quitar este verde tan horroroso. Un verde más oscurito, sí. Que ayude a entender la distancia de los planos, ¿vale? Es muy importante plasmar la profundidad en este tipo de imágenes. De hecho, es lo más importante. O sea, cuando se hace un paisaje lo primordial es profundidad. Efecto de profundidad, sensación de distancia son los primeros pasos. Siguiente plano. Con cuatro planos o incluso con alguno menos ya se puede hacer. O sea, con tres planos se puede hacer un paisaje. Bien. Pero cuantos más planos tengamos para mostrar la distancia mejor nos la queda. A ver, le he quitado ese. Vale, lo voy a poner. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cerrar este por aquí. Voy a cerrar este por aquí. Voy a añadir un último plano aquí delante. Vale, entonces, si os fijáis la idea de la distancia está conseguida. Es decir, tenemos una sensación correcta de que esto está más lejos, aquí hay un cielo, esto está más cerca, esto está más cerca y esto está más cerca. Eso es lo primero que hay que conseguir. Entonces, ahora, en esta capa de aquí la vamos a seleccionar como son todos colores puros, es decir, no hay ningún degradado ni nada, yo puedo hacer así o hacer control sobre el dibujo de la capa y seleccionar automáticamente todo el contenido de la capa sin ningún problema. Y lo que voy a empezar a hacer es marcar un poco de tono con un verde pero muy suave para pintar para pintar sobre ese azul porque quiero que tenga un tono verdoso pero no quiero cargarme el tono que he conseguido para mostrar la distancia. Este primer plano va a estar en sombra. Este plano de aquí le va a llegar algo de luz o bastante luz y a este plano le va a llegar únicamente luz a las zonas altas y este tipo de... De esa forma vamos a conseguir también una sensación realista de iluminación en el paisaje. Vamos a pintarlo esto como si fuese más rocoso con grises azulados y vamos a empezar a darle luz a toda esta zona la zona que tendría luz primero la voy a dar luz y ahora volveré a darle la sombra porque esto es como un acantilado a partir de aquí cae entonces quiero que eso quede quede claro El diseño de fondos y de entornos también es muy importante en el... tanto en el cine como en los videojuegos y también lo vemos en clase y a mí me gusta mucho es una de las cosas que a mí más me gusta dibujar dibujar fondos pintar paisajes me gusta mucho me lo paso muy bien porque es de alguna forma casi liberador porque no tiene todo ese... cuando dibujas un personaje estás mucho más obligado a hacer ciertas cosas tienes la anatomía tienes cosas que hay que respetar siempre en cambio cuando dibujas paisajes es una cosa más un poco más libre a la hora de la forma en la que pintas la forma en la que introduces das las pinceladas donde tienes que centrar el detalle ese tipo de cosas es bastante más libre entonces a mí me gusta mucho más para cuando tengo sobre todo cuando a lo mejor no sabes qué hacer y te apetece dibujar algo pero no tienes muy claro pues ponerse así con un con un paisaje es una buena forma de empezar voy a darle un poco más grisáceo voy a darle un aspecto bastante rocoso a esto ahora cuando quite la selección borraré un poco la capa de una forma que quede un poco más recta y luego aquí vamos a empezar a dar volumen a este acantilado a este acantilado vale ahora que ya he quitado la selección puedo borrar y voy a dejar esto mucho más recto para no darle ese aspecto que tenía antes más tipo colina darle un aspecto más rocoso realmente vale voy a hacer la selección del siguiente punto vamos a introducirle también luz a este acantilado voy a meterle un poco de amarillos yo creo que sí un poco más claro no 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 Y aquí a la del fondo Vamos a meterle un poquito También de luz Pero suave Está muy lejos Vamos a ver Vamos a seleccionar la otra Vale Vamos a seleccionar el primer plano Le voy a volver a meter un poco de azul Porque al final como he decidido no meter verde en el resto Pues tampoco tiene sentido Que tenga tanto Tienda tanto hacia verde El primer plano Así que voy a volver a meter algo de azul Lo más oscuro posible Vale Aquí A ver dónde nos podría ir bien Aquí podemos construir algo Algo tipo castillo O algo así Porque tenemos un buen contraste con el plano del fondo Voy a hacer más contraste aún Aumentando la luz Entonces aquí podemos sacar alguna estructura Que está muy lejos Claro Entonces tampoco la vamos a hacer Muy detallada Muy detallada Pero Lo suficiente como para que acabemos entendiendo lo que es Para esto utilizo El shift Como os dije antes Para hacer líneas rectas Intento hacerlo Ups No quería hacer eso Intento hacerlo todo muy geométrico Voy a hacer aquí otra torre más baja Lo que vamos a hacer es iluminar parte Lo que vamos a hacer es 사실 Vale, algo así. Vale, vamos a buscar, bueno voy a subir un poco el brillo y eso porque como siempre vosotros lo estáis viendo muy oscuro. Vale, algo más bien así es por donde iríamos, ¿ok? Vale, voy a introducir un poco más de esto. Casi va a parecer que es nieve, si lo hago más claro lo podría llevar incluso hacia que es nieve. Vale. 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 Y bueno, vamos a meter alguna nube, algo de detalle al cielo que también es importante. Como veis, pues no le doy mucha importancia al trazo ni nada así. Cuando estamos, o sea, para mí esto, pues estamos hablando de un boceto. O sea, estamos trabajando un boceto, que es lo que podemos hacer en 20 minutos o algo así. Y ya exploraremos esta idea más detenidamente si el boceto funciona y nos convence. Vamos a trabajar esas nubes de una forma muy simple. Vamos a hacer alguna nube por aquí y alguna otra por aquí. Las colocamos detrás. Voy también a hacer... Vamos a borrar. A ver si puedo borrar... Voy a desactivarlo momentáneamente. Mientras hago las nubes. Para las nubes utilizo un pincel mágico que tengo aquí, que es este, que es para difuminar. Es un pincel difuminador que difumina muy bien. que se basa en la herramienta dedo. La herramienta dedo es útil pero habitualmente suele reventizar prácticamente cualquier ordenador. Y eso es así también aquí. Lo que pasa es que con este pincel en concreto funciona muy bien. O sea, no funciona igual que si utilizásemos la herramienta dedo por separado. Funciona mejor. Las nubes tienen que tener ciertos bordes perfilados, bien definidos y otros difusos. Eso es lo que genera sensación de que realmente es una nube. Por eso vamos a dejar algunos de los bordes más difusos, totalmente difusos, incluso por aquí, que se pierdan. Igual que por aquí o por aquí. Pero puede contrastar perfectamente con otros bordes que están claramente definidos. Luego también voy a introducir un poco de sombras a esta nube. Y las sombras se meten en azul porque es el color del cielo, por tanto es el color que le llega a la nube. Para darle un poco más de volumen. Y de nuevo con el pincel este difuminamos. Voy a introducir un poco de blanco. Y de nuevo difuminamos. Tenemos nuestro planeta o lo que sea esto. Creo que podemos poner otro. Como veis, trabajando los fondos de esta forma se hacen muy rápido. Y en realidad es que no hace falta más detalle. Esto es lo necesario para lo que estamos haciendo. Si queremos ya nos metemos en el campo de ilustración, necesitaríamos mayor detalle. Lo último que vamos a hacer es separar un poco los planos. Para separar aún más los planos, lo que podemos hacer es coger las capas que ya habíamos hecho, seleccionarlas, creamos una capa nueva. Cogemos blanco, pintamos así, pero al revés. Hay que invertir la selección. Selección inversa, así. Pintamos así la línea que hay entre este plano y los siguientes. Vamos a seleccionar, porque en realidad, es que si lo hacemos el difumino con ello seleccionado, nos va a hacer un pequeño margen que va a quedar mal. Vamos a difuminarlo, así por ejemplo. Lo voy a extender un poco. Y ahora lo que hacemos es seleccionamos otra vez lo que habíamos hecho antes. Seleccionamos la parte de delante, vamos al plano en el que hemos hecho esto y borramos. Entonces hacemos ese efecto que ayuda a separar las capas, ayuda a dar algo más de distancia entre una capa y otra. Y lo vamos a repetir en las siguientes capas. Lo vamos a repetir en esta, aunque en esta vamos a tener un problema porque el castillo no me ha dado cuenta y lo he dibujado en la capa que no era. Así que en esta va a haber un pequeño problema, pero bueno, se soluciona. Las zonas donde hay mucha claridad detrás no es necesario. Es necesario las zonas donde hay más oscuridad, así que vamos a concentrarlo aquí. Vamos a concentrarlo por aquí. Y lo mismo, desenfocamos, seleccionamos, borramos. Veis que se separa mucho mejor. Ahora estos dos planos aquí quedaban muy juntos y al meter esto, estos planos se separan y funciona mucho mejor. Vale, voy a jugar un poco con las curvas. Vamos. Vamos. Veis la diferencia. Le voy a dar al primer plano un tono rojizo. Los rojos son colores que acercan, se suelen utilizar mucho para los primeros planos. Lo que voy a hacer es así, muy a lo bestia. Dar a todo esto, a lo que está más cerca, un punto rojizo. Y ahora lo que voy a hacer es llevarlo a color y bajarle la opacidad mucho y dejar únicamente ese resplandor rojo. Que queda por ahí, que sí que se nota. Es poco, pero suficiente. Luego voy a crear un efecto de luz un poco volumétrica, como la de la textura esa, pero la voy a hacer yo directamente, creando aquí una luz intensa. Tenemos ahí el sol, lo subimos mucho y nos lo llevamos a un sobreexponer color o a un trama. Trama queda bien. Fijaos que es muy volumétrica la luz. Consigue una sensación realmente de espacio por la montaña grande. De estar plano a tener esa luz, se nota la diferencia. Bueno, que se note así que falta, falta un poco más de luz por aquí, alguna transición un poco hacia el castillo. Y seguramente más sombras por aquí, los puntos intermedios. Voy a probar a meter un poco de resplandor sobre la pared principal del castillo, a ver si consigo llamar aún más la atención a esa zona. Vamos a bajar la opacidad mucho. Ah, sí, un toquecín simplemente. ¿Qué nos puede faltar? Bueno, meterle alguna textura. Vamos a meter... esta no creo que funcione, pero voy a probar. Puedo meterle de las venas. A ver qué pasa. Lo mismo queda curioso. Vamos a... primero, bueno, hay que... si las metemos así como la he metido ahora, hay que rasterizarlo. Si directamente arrastramos dentro, hay que rasterizarlo, si no, no... no te dejan modificarlo. Y ya está demasiado fuerte incluso. Tiene que ser nada un toque. Y la de la luz, pues bueno, podría funcionar, pero hay que quitarle todo. O sea, si utilizamos todo ese polvo, pues es demasiado. Eh... podemos utilizar un poquito. O sea, podríamos borrar con el este, pero vamos... Habría que borrar por aquí, por aquí... Nos podemos quedar un poco con algo de ese polvo que se mueve por la imagen, pero... Pero muy poco. Y luego yo metería un poco de viñeteado solamente por la... Por esta, por la inferior derecha. Un poco de oscuridad... Por ahí. Y... No sé si hago más. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tendríamos que seguir detallándolo, claro, hasta llegar al... Pero bueno, es lo mismo. Tener la idea... De lo que queremos hacer. Es lo principal y lo primero que hay que conseguir. Y para eso sirven ese tipo de dibujos rápidos. Si vosotros podéis conseguir en 20 minutos, media hora, tener realmente la idea de lo que queréis hacer, os ahorra mucho tiempo de no tener que poneros a hacer un dibujo completo. Si vosotros os ponéis, siempre intentáis dibujar lo mejor que podéis, con la mejor calidad que podéis, vais a tardar muchísimo más de 20 minutos en tener esta idea terminada. Entonces, tenéis que aprender a utilizar pinceles grandes, trabajar con trazos rápidos, trazos grandes, hacer todo con manchas generales, sacar la idea... Y ahora, una vez tengo esto, ya lo podemos juntar todo a una sola capa, nos lo podemos llevar a otro documento nuevo y bajar la opacidad y decir, venga, pues ahora voy a trabajar bien estas montañas y os podéis empezar desde currar bien la línea, empezar a trabajar bien toda la línea y hacerlo con un nivel a mejor llamas de una ilustración correctamente acabada, dando más importancia a todas las formas, haciendo que las sombras cuadren correctamente con los volúmenes que queréis representar, etc. Así que este sería ese primer paso que se puede hacer en 20 minutos o media hora. Tardéis en hacer un boceto y acostumbrados en hacer los bocetos a color, acostumbrados a trabajar directamente bocetos a color con mancha. Los bocetos no tienen por qué ser siempre a línea y en blanco y negro... Es que hay muchos niveles de boceto, claro. El boceto a lo mejor más inicial, primera idea que tenéis, que solamente lo entendéis vosotros porque lo hacéis ahí de cualquier manera, yo tengo muchos de esos, que a veces incluso, por ejemplo, ayer mismo me pasó que trabajando con la persona con la que trabajo hice un boceto tan sencillo que tuve que grabar un vídeo explicándole lo que era cada cosa, porque si se lo mandaba así tal cual no sé si iba a ser capaz de reconocer algo, porque era todo muy líneas, monigotes y cosas así. Pero ya luego, por ejemplo, ya os digo, esta imagen que he hecho ahora seguiría considerándose un boceto, no es algo acabado. Así que eso es. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis preguntar, consultar o algo? No. Pues está. Eso es todo. Espero que os haya gustado. El profesor de la JEP, que era un poco peculiar de la escuela, recuerdo su nombre. Que era peculiar. Bueno, peculiaridades son todos. Pero ¿a qué te refieres? El que no me vino a ver al proyecto es Javier Ruiz Sánchez. ¿Sabes quién es? Sí, sí, es que estamos juntos. ¿Pero qué estáis? ¿Dónde estáis? Segundo de bacheato. ¿Vais a hacer ilustración? No, este pase, por favor. Pues Javier Ruiz Sánchez en segundo de bacheato da diseño. Sí, sí, sí. Hay compañeros que no hablan muy bien. Es que ese es el problema. Yo cuando empecé en la escuela de artes y llegué a... Yo en bacheato no lo tuve, a Ruiz Sánchez. Yo lo tuve solamente en ilustración. Y yo cuando lo conocí en primera ilustración, a mí me parecía que era el profesor que más sabía y el que más controlaba y tal, pero luego me di cuenta que no. ¿Aquí? O sea, que dices esa sensación. ¿Cuánto va a la emisión? Ah. ¿Presión si te queremos? Arriba arriba de tener transmisión. ¿Dónde? Ahí donde estabas, pero el de tener transmisión. Ah, vale. Un momento. Un momento. Un momento.